de lo que espero yo de mí misma. Yo creo que va a ser mi última de las olimpiadas. No estoy segura todavía, pero ahorita siento que puede ser las últimas olimpiadas, sí. Es una carrera bastante, natación es una carrera bastante fuerte y es una cuestión de día y noche pensar en natación y llega un momento que te agota. He tenido esos momentos últimamente de pensar ¿serán las últimas olimpiadas o no? Hasta ahora pienso que sí, pero nunca sabes si llego a una final olímpica, si me da el otro, me sigue gustando la natación y sigo agarrando el gustico a todo el entrenamiento y puedo seguir adelante, pero hasta ahora creo que sí. Durante los Juegos Panamericanos de Rio de Janeiro 2007, Arlene obtiene medalla de plata en la categoría de 50 y 100 metros libres, quedando en primer lugar la nadadora Rebeca Kuzumao de Brasil. Pero tiempo después se revela que la prueba anti-doping sale positiva para la atleta brasileña, por lo que nuestra nadadora venezolana obtiene las precias de oro. Arlene nos habló respecto a este suceso. En los Panamericanos estuve bastante presionada en el sentido de que tenía buenos tiempos y capacidad de ganar la medalla de oro, pero tenía a Rebeca que estaba muchísimo más fuerte que yo. Pero en ese momento me dediqué solamente a nadar lo más rápido que podía y me dediqué a solamente hacer lo máximo que podía en ese momento y bueno, salió medalla de plata en ese entonces. Y después, bueno, después de tanto tiempo, fue como por lo menos un año cuando descubrimos que las pruebas salieron de positiva y después de toda la problemática legal que tenía ella, cuando se dieron resultados oficiales que le quitaron las medallas de oro a ella para dármelas a mí, bueno, me sentí súper emocionada. La verdad me hubiese gustado haberlo hecho o haber tenido la oportunidad de montarme en el podio de primer lugar en la competencia, pero el reconocimiento que me hicieron en el Ministerio de Deporte aquí me hicieron un buen reconocimiento y bueno, me sentí bastante orgullosa de que la justicia saliera a flote y se hiciera justicia en el deporte. Cuando estaba en la competencia de los Panamericanos, Rebeca de Brasil, Rebeca Guzmado estuvo bastante fuerte físicamente y la veía en la competencia que estaba muchísimo más preparada físicamente que yo, pero realmente era más que todo el mundo porque la chamba estaba súper, súper fuerte y bueno, todo el mundo pensaba que algo estaba pasando. En ese entonces yo solamente me dediqué a la competencia, no le presté atención a eso. Sí hablé con ella en el momento del podio cuando ganamos el 50 y el 100, pero nunca pensé en nada malo. Yo pensé que solamente, bueno, era preparación física, pero sí había bastantes rumores. Pero en ese momento no me preocupé nada, sino después cuando se empezaron a dar los rumores de que había dado positivo en su prueba de dopaje, sí había bastantes especulaciones de que las medallas van a ser mías y bueno, tuve que esperar hasta que ese momento se dio que las medallas fueron devueltas para mí. En el podio hablé con Rebeca solamente de cómo estábamos físicamente, cómo nos sentíamos en la competencia. Realmente no hablábamos nada de dopaje ni nada de eso. Yo quise no meterme en eso porque, bueno, la justicia iba a salir en cualquier momento y en ese momento no pensé mucho más de lo que tenía que competir y lo que tenía que prepararme para la competencia en ese momento. No le presté atención, la verdad que no me quise hacer mucha problemática mentalmente en eso, sino me dediqué a competir y a ganar las medallas que pude ganar. Nuestra revelación criolla se encuentra en la actualidad en fuertes entrenamientos para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, ya que es una candidata a llevarse las preseas de oro. Como atleta venezolana, Arlene nos habla de su visión del deporte y del atleta criollo. No, no pienso que venezolano es miedoso. La verdad que lo único que tenemos es un poco de limitación mental en el sentido de que pensamos que como las naciones, Estados Unidos, Australas, son mucho más desarrolladas que nosotros, tienen más capacidad de superarse que nosotros. Yo pienso que es solamente miedo. Miedo, temor. Temor a enfrentarse a esas personas. Pero yo creo que es el momento de enfrentarse sin ese temor, uno puede ganar. Considero que somos temerosos porque pienso que vemos esas naciones súper desarrolladas con muchas más capacidades que nosotros. Es algo mental, la verdad no sé cómo explicártelo, pero pienso que es como el hecho de que estamos desarrollados con nosotros. Pienso que nosotros pensamos que pueden lograr mucho más metas que nosotros. Lo cual no es verdad porque vemos tantos nadadores y deportistas venezolanos que han logrado estar metidos entre los mejores del mundo. Y yo creo que la diferencia entre eso y el resto de los nadadores venezolanos es esa chispa de no temerles a nada y enfrentarte a cualquier competencia que tengas enfrente. Bueno, la presión de estar primer en Venezuela y tener la presión de la prensa y toda esa cuestión es bastante... es bastante... medio difícil, pero al mismo tiempo sencilla. Si yo me siento a pensar lo que tengo que hacer en una competencia y dejo todo lo demás afuera, me puedo enfocar bien. El momento en que se pone... la presión se pone un poquito más fuerte es cuando estás en el momento de las competencias, por lo menos en semifinales olímpicas, cuando tienes que representar a Venezuela en las semifinales olímpicas. Solamente el título de ser semifinales olímpicas crea una expectativa mucho más fuerte en toda Venezuela y en toda la prensa. Y bueno, el hecho de estar representando a Venezuela y tener toda esa presión encima o todos los ojos en ti hace como que un poquito de temor y uno puede crearse un poquito de falsas expectativas con uno mismo. Hay que estar claro en lo que uno está haciendo, la preparación que ha tenido, la preparación física y mental que uno ha tenido hasta ese momento y bueno, dejar todo eso afuera y concentrarse en la competencia. Pero de verdad, la competencia en los otros países, en Estados Unidos, como tienen varios, muchos más nadadores, la presión es menos en cada uno. No, yo no creo que el atleta venezolano sea pesimista. Lo único es que son un poco temerosos en competir en internacionales, pero pesimistas no. Sabemos lo que podemos hacer y sabemos lo que estamos haciendo en la piscina todos los días, preparándonos para cualquier competencia. Yo no creo que seamos pesimistas, lo que somos es un poco temerosos enfrentar a una agencia de acciones tan grandes como Estados Unidos, Australia, cualquier país europeo. Mi mensaje para los nadadores venezolanos y latinoamericanos es que sigan sus sueños. La verdad que todo tiene que ver con la mentalidad de uno, la parte mental y las metas que uno se pone. Siempre seguir sus sueños, aclarar bien las metas que uno tiene propuestas y trabajar día y noche mentalizado y preparándose para todo lo que tiene que lograr. Y desde este carril, el número 8, donde hoy Arlenes en Menco ha nadado muy fuerte, hemos llegado al fin de nuestro programa Aventura Acuática. Los esperamos en una próxima edición. Aventura Acuática. Gracias por ver el video.